Por festejar el día, digamos, y en conmemoración al 25 de noviembre del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se coordinó junto con Área Social y Guardería actividades con respecto a generar espacios de sensibilización hacia las mujeres. Por eso, bueno, pudimos hacer un trabajo en conjunto con la directora de la Guardería. En una primera instancia se va a dar un cuerpo artístico, digamos, va a presentar Mirta Marchesi una canción en conmemoración hacia la mujer, hacia el amor. Digamos, esto de poder brindar espacios y herramientas para las mujeres con respecto al tema del maltrato y violencia. Y después se va a desarrollar con charlas, ¿cómo va a hacer la temática? Bueno, después van a estar trabajando también y dando algunos tips y herramientas las trabajadoras sociales del área municipal, junto con las psicólogas del área social y de guardería municipal. María, siempre, cada vez que llega esta fecha, siempre hablamos cuál es la situación real desde el área que usted maneja por el conocimiento que tiene sobre esta situación. Sí, digamos, seguimos con una demanda importante de denuncias a nivel de violencia. Nosotros tenemos en el área social y en guardería todo el personal dispuesto para poder abordar esta situación desde los espacios de psicología, trabajo social y también desde la dirección de la guardería municipal, donde se están diseñando continuamente estrategias para poder abordar a las familias y a estas mujeres. ¿Se acrecienta en qué temporada? ¿Invierno, verano o es general durante todo el año? No, estamos teniendo, digamos, un porcentaje general en todo el año. Por supuesto que en tiempo, digamos, desde septiembre en adelante suelen elevarse el porcentaje, pero, digamos, estamos trabajando con un promedio más o menos de 16 denuncias por semana. 16 denuncias por semana. ¿Esto significa que se ha acrecentado años anteriores? Sí, por supuesto, digamos, todo ingresa, digamos, la persona denuncia en la comisaría y llega el oficio, bueno, y ahí es donde tiene que trabajar el área social junto con los profesionales específicos para abordar estas situaciones de maltrato. Pero bueno, estamos tratando de generar otros espacios, más allá de las intervenciones propiamente dichas, espacios de reflexión, de sensibilización, preventivos, que también es una parte importante para poder abordar este tema. Desde Río Cuarto, me refiero a, de acuerdo a la situación, si hay niños será del CNAF y si no, si son mayores, desde lo que es la parte judicial, ¿se llega con una ayuda inmediata sobre estos oficios? Sí, sí, digamos, el oficio ingresa tanto en policía como área social y se toman las medidas de protección inmediatas cuando se trata de un menor o una mujer que está en riesgo. También es importante comunicarle a las mujeres, a todas las mujeres, que también existen las becas para aquellas personas que están padeciendo esta situación de violencia, que también son gestionadas desde el área social junto con la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, yo creo que en muchos casos las situaciones por ahí siguen generándose también por una situación económica de la mujer, donde no puede salir de ese círculo por el tema que no tiene una independencia. Sería una de las causales de esta situación, pero en cuanto al maltrato hay varias causales. Sí, por supuesto, este es uno de los tantos indicadores de violencia. Bien, Matilde, bueno, desde la guardería, bueno, como directora, ¿cuál es la labor que ustedes realizan teniendo en cuenta que realizan, que reciben muchos chicos y que tienen contacto con la familia? Bueno, primero, buenos días a todos. Nosotros, nuestro primer objetivo es acompañar a las familias desde todos los lugares posibles, teniendo con ellos una comunicación fluida, diaria, permanente. Obviamente que el trabajo de todo el equipo es fundamental, las señas con el contacto diario con las familias y teniendo una mirada bien atenta y también una escucha permanente hacia las familias. Y ahí también hacemos proyectos anuales, que es un espacio donde también entramos más en conocimiento con las familias. Es como una escuela, ¿no? Es decir, ustedes como al recibir chicos, contactan si estamos hablando de un maltrato de una criatura rápidamente, cuál puede ser la situación de la criatura, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre trabajamos a la par del área social, que ellas son las que nos orientan, nos guían cómo actuar. Y también, a veces, desde las mamás, se acercan directamente a dirección a manifestar alguna situación por la que están atravesando. Claro, y ante esta denuncia, digamos, interna de ustedes, directamente va al área social. Exacto. Desde acá intentamos orientarlas a las mamás para que se lleguen al área social o el área social viene a guardería y después ya las chicas del área social, las trabajadoras, las acompañan en este proceso que ellas tienen que iniciar con la denuncia y demás. Una problemática que se acrecienta cada día, ¿no? No necesariamente estamos hablando aquí de la guardería esta, ¿no? Si no me refiero a general en cuanto al maltrato. Sí, seguramente. De todos modos, nosotros lo que intentamos trabajar hoy, particularmente, que nos detenemos a reflexionar sobre esta problemática, es que es una información que la tenemos que tener todos, todas las personas. Porque por ahí no es la misma persona la que está sufriendo maltrato, pero puede tener algún vecino, alguna amiga, y es importante que maneje esta información que vamos a compartir hoy. Bien. Se me ocurrió algo, Ana María, discúlpame. Entonces, cuando hablamos de maltrato, ¿qué encierra? No solamente los golpes hacia la mujer o hacia una criatura, gritos... No, por supuesto. El tema de violencia y maltrato, digamos, puede ser a nivel económico, emocional, físico. Entonces, bueno, debemos abordarlo desde todos los puntos de vista. Lo que sí se da, digamos, en nuestra comunidad es el maltrato emocional en mayor porcentaje y después sigue lo que es el físico. Y sin duda va encubierto todo lo que es el económico, que también muchas veces, como lo decía anteriormente, es que la mujer no puede salir de ese círculo porque no tiene los medios para poder afrontar una situación con sus hijos a cargo. Entonces, por eso es esto de acompañarnos solamente desde la parte de psicología, sino también desde los recursos económicos y habitacionales para poder brindarle seguridad y un bienestar tanto para la mujer como para los niños. Por último, cuando hablamos de maltrato, digamos, estamos hablando del hombre, maltrato hacia la mujer o a alguna criatura. Pero por ahí, digamos, en lo verbal, digamos, en el trabajo de todos los días, no trabaja como autoridad, sino con un autoritarismo, así es. Sí, por supuesto, digamos. Y si bien nosotros tenemos un porcentaje alto desde la violencia del hombre hacia la mujer, también hay casos de la mujer, digamos, hacia el hombre. Pero bueno, tenemos un mayor porcentaje desde el hombre hacia la mujer y, por supuesto, también con el tema de los niños.